Ahora, buenos días, queridos niños, niñas de sexto de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales vamos a hacer un breve paréntesis para trabajar una actividad interesante acerca de nuestro librito de obra literaria. Vamos a recordar un poquito, por favor, el título de nuestra obra literaria. ¿Me ayuda, por favor, Juliana? Excelente. ¿Me ayuda con el autor, Matías? No hay un autor, me acuerdo, ¿no? No, no hay un autor. Hay varios, hay varios. A ver, por favor, respetemos el turno, siga, Matías. Hay un compilador que es Henry Bats. Perfecto, ¿qué tienes de la boca, Matías? Ya no hay problema. Hola, Fredicito, buenos días. ¿Cómo estás? Profe, ¿qué es un compilador? Ya, un compilador es una persona que se encarga de registrar varias leyendas en este caso y la reúne en una sola obra, como es su obra, ¿no es cierto? Se encarga de reunir, de agrupar varias leyendas de pronto de varios lugares, en este caso de nuestro querido Ecuador. ¿Cómo está, Fredicito? Bienvenido. No quería interrumpirles, muchas gracias, muy buenos días. Nunca interrumpo. Mis estimados, mis estimados estudiantes. Bueno, estaba casándole a sexto B, pero ya estoy nuevamente en sexto A, no hay problema, de eso no hay problema. Muchas gracias por permitirme acompañarles. Este es sexto B, Fredicito. Este es sexto B. Sí. El señor, ¿cómo es? ¿Va a ir un mal donado? ¿Qué, el guardito? No, no. No, es el sexto A. El sexto A. Ya, no hay problema, no hay problema. Listo, no hay problema, mis guaguas, la profe Alex, ¿ya? Y el comportamiento de ustedes. Entonces, vamos a ver cómo es el comportamiento de ustedes con la profe Alex, ¿ya? No hay problema. Gracias, yo les acompaño a esta horita más. Ya, no hay problema. Gracias. Gracias. Vamos, vamos, Juanjo. Lo que tenía en la boca era una pastilla, porque yo tengo alergia al frío y me mandaron a tomar unas pastillas. Ay, ya, ok, Mati, ok, tranquilo. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar una lectura interesante. Y vamos a realizar un trabajo al final de esta lectura. Voy a iniciar la lectura, pero todos tienen que mantener atención a lo que vamos leyendo para que continúe. Le voy a nombrar de manera aleatoria, ¿no? Le veo, Miguel no está con el libro. Samuel, quiero verle a la cámara, por favor. Eso, librito arriba, Efraín, ¿listo? Eso es. Vamos, nos vamos a ubicar en la lectura del fantasma de la esquina de las manos. Miguel, ¿ya tiene el libro, mi vida? Es que no lo encuentro. Ya, búscalo, búscalo, búscalo nomás. Ya, búscalo tranquilamente. Bien, nos vamos a ubicar en la página 31 del fantasma de la esquina de las monjas. Y con su resaltador, o con un lapicito, vamos a ir señalando, de pronto, las características. ¿Cómo lees la patina? Vamos, las características de los personajes, los escenarios, ¿sí? Los lugares, por favor, ¿ya? Vamos a iniciar la lectura. Dígame, Julie. ¿Puedo leer cómo lees la patina? No, mi vida, solamente doy el inicio y usted continúa con la lectura. Vamos. En la época colonial, en la que el diablo andaba suelto y los fantasmas proliferaban por todas partes, nació una leyenda en la ciudad de Loja, alrededor de ella, llamada Esquina de las Monjas. Tan pronto anochecía, nadie se atrevía a pasar por la esquina de las monjas. Continúe, por favor. Cayol. En la época colonial, en la que el diablo andaba suelto... Estoy alejado, mi vida, tienes que estar atenta. Por eso le digo, tienen que estar atentos. Por favor, siga Génesis. Ubicada en este entonces, en la interacción de las calles Fernando, Valdí, Greso y 10 de agosto, debido al terror que inspiraba un teórica figura que allí se aparecía. Y si la noche... Gracias, mi vida. Siga, Luis. Ya, ¿me oye? Sí. Y si la noche era negra, se destacaba más la figura de una masa. Informé que se movía en todas direcciones, en tanto que si la noche era clara, el fantasma brillaba a luz de la luna, como un bulto espectacular. Hasta ahí, mi vida. Aquí nos dice de una masa informe. ¿Qué cree usted que quiere decir una masa informe? Un fantasma. Un fantasma que tiene la forma de... Que no tiene forma, de hecho, ¿no es cierto? Informe, que no tiene forma. Vamos a continuar, por favor. Así es. Sí. Diga, Mario. Dígame, Dylan. ¿En qué? ¿En qué página estamos? Estamos en la página 31. En internet. En la página 31, mi vida. Siga, Mario. Yo, profundo. Mil disculpas. No te preocupes. De la luna, de la luna como un bulto espectral al que nunca pudo revelarse los rasgos de su cara, ni sus brazos, ni sus pies. Nada que no fuera un enorme bulto blanco que inspiraba una descritible terror. Gracias, mi vida. Siga, por favor. Matías. ¿Qué misterio encerraba el fantasma de la esquina de las monjas? Nadie se atrevía a encararlo. Todos huían desfavorecidos apenas escuchaban el rumor que escapaba el choque del viento con sus vestiduras y, peor aún... Gracias. Juanjo, siga. Ya, profundo. Y peor aún, cuando su blanca figura se erguía imponente ante los desorbitados ojos del atrevido que osaba acercarse un poco más. Así transcurrieron algunos meses y la ciudad estaba sobrecogida de temor, pero una noche en la que un grupo de jóvenes bebía... Gracias. Hasta ahí. David, siga, por favor. Bebía. Pasamos a la... Claro, profe. Sí, sí, eh... Puedo leer desde el comienzo para que se entienda, o sea, desde... Bueno. Pero una noche, ya. Pero una noche en la que un grupo de jóvenes bebía y bromeaba alrededor de la mesa de una cantina, uno de ellos se levantó y dijo, Vamos a pelear con el fantasma de la esquina de las monjas. La mujer del cantinero santiguó al escuchar un semejante descaro, pero los otros jóvenes se pusieron de pie y llenos de euforia exclamaron. ¡Vamos! Muy bien, hasta ahí. Siga, Julie, por favor. Sopi, si estás siguiendo la lectura. No tardaron mucho tiempo en llegar al sitio elegido, pues, se encontraban que para entonces la ciudad apenas tenía unos cuatro cuadras de ancho por el doble de la... Cuando vieron, después entre la blanca y las figuras, retrocedieron, amenazados, y trataron de... Gracias, mi vida. Siga, por favor, Julián. A ver, Liz. Profesor, ¿qué se quedó? Parece que no está siguiendo la lectura, Julián. Se escuchaba bien, profe. No me llamo. Es que no le escuchaba bien. Vamos. Se escuchaba bien, profe. Sí se escuchaba bien. Vamos, Sofía. Siga, por favor. No, profe, incluso cuando no se te va el internet, se escucha borroso. Ya, siga, Sofía. No, es tu internet. Yo sí la escucho bien. Ya, gracias, chicos. A la Juliana. Siga, Sofía, por favor. Siga, Sofía, por favor. Profe, no se le entendió a Juliana. Ya me perdí aquí. Creo que terminó y trató. Bueno, leí desde donde leyó Juliana. A ver, vamos, continúe, por favor. Ya. No está tarde. Sí, escuché. Ya, ¿hasta dónde llegó Matías? Y trataron de huir. Vamos. Pero entonces, siga, por favor. Siga, Dina. Siga, mi vida. Siga. Oh, se le fue el internet a Dina. Siga, Dina. Pero entonces, escucharon la voz de su líder, que cerraron los ojos y tomando aliento, gritó. Alma de la otra vida. Alma de la otra vida, ¿qué buscas en este mundo? Un silencio profundo fue la única respuesta cuando el viento empezó a gritar las bestiaduras del fantasma. Gracias, Siga, por favor. Gracias, Siga, por favor. Leonel. Si ya le dio, vamos a dar la oportunidad a los demás. Por favor, siga, Leonel. El joven abrió los ojos y se encontró con una sábana blanca que había sido colocada dentro de la esquina de las monjas para ahuyentar los transeúntes. Al mismo tiempo, un hombre salió furtivamente por una de las ojivas del campanario que quedaba justamente en dicha esquina y se dio a la fuga. Gracias. Siga, por favor. Alejandro Ruiz. Ya, Pro. Al mismo tiempo, el hombre salió furtivamente. No, mira. Palabras groseras. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante nada más. Palabras groseras salieron de los labios del valeroso joven. Gritó a sus compañeros, a él, amigo, síganlo, que allí va el fantasma de la esquina de las monjas. Y mientras ellos corrían atrás del fugitivo, el joven cabecilla se introdujo al campanario por la misma ojiva por donde había visto salir al fantasma. Y allí se encontró con un bulto grácil y ligero que se apretujaba contra la pared como si quisiera desaparecer. Gracias, mi vida. Siga, por favor, Catrín. Puedo volver a repetir a los que ya leyeron porque les veo que están distraídos, chicos. Siga, por favor, en la página 33. Pensó actuar con el desprecio y la dureza que las circunstancias ameritaban. Pero en ese instante un rayo de luz de luna penetró por una de las ojivas del campanario. Iluminó una faz pálida, hermosa y cubierta de lágrimas. Gracias, mi vida. Esto lo hizo. Hasta ahí, mi vida. Gracias. Leónel, siga, por favor. Esto lo hizo detenerse y su actitud hostil casi se truncó en reverencia. Era una dama. Sin embargo, recordando que esa mujer estuvo ahí minutos antes, con un hombre volvió a sentir coraje. El ángel obligó a descifrarle el enigma del fantasma. Gracias, mi vida. Hasta ahí. Siga, Julián. ¿Está listo? Ya le voy a pedir la lectura a Henry también, por favor, que saliste, ¿ya? Ya le hizo. Don Lucas San Diego era entonces uno de los hombres más acaudalados de Loja. Heredó una gran fortuna y como en su hogar había un solo heredero, su hijo Santiago no tuvo reparos en invertir gran parte de esa fortuna, en educar de la mejor manera. Gracias, mi vida. Siga, por favor, Henry. 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 Continúe la lectura, por favor. Estamos en la página 33. Henry Sánchez. Henry Sánchez. Profe, no está en la cámara. Así de veo. Está por otros lugares, Henry. Siga, Heidi, por favor. ¿Por favor? No. En el cinco trabajo, María Amparo Pinos, de la familia Vicente Pico de Quese, enamoró precisamente de Santiago. Desde el primer instante que lo conoció. María Amparo. A ver, ¿en dónde estás, mi vida? Se saltó, profe, uno, 33. Ya. Profe, una desculpa por tardarme mucho, es que tengo el internet un poco bajito y tocó mover el interruptor para acá, al lado mío. Ya, está bien, Leilani. Estamos leyendo la obra literaria en la página 33. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, Heidi, estamos en el dos, tres, en el cuarto párrafo, ¿no? Dice después. Eso, ahí, en el tercer párrafo, por favor, Heidi. Justo al final. Después de que terminó la educación primaria, le envió a la capital para que continúes en los estudios secundarios y de allí pasó nada menos que a París para seguir la carrera de medicina. Cuando regresó a Loja, graduado del médico, todas las jovencitas suspiraban por él, pues, a su profesión y a su fortuna y a su aire de elegancia que había adquirido en Francia. Gracias, mi vida. Siga, por favor. Yo. Leilani, siga, mi vida. Se sumaban las cualidades morales y físicas, todo lo cual hacía de él definitivamente el soltero más codiciado de la ciudad. La familia de Santiago, por supuesto, ya le había elegido una novia, entre las más distinguidas, bellas y acaudadas damas de la alta sociedad lojana. Gracias, mi vida. Gracias. Siga, Samuel, por favor. Pero ellos y Dios soñaron con su amor. A otras tantas lindas jovencitas que se hallaban en la flor de la edad entre quienes se encontraba María Amparo de Espinosa, de familia decente, pero pobre, y que se enamoraba perdidamente de Santiago desde el primer instante que no conoció. Muy bien. Gracias, Henry. Ya está en su puesto, mi vida. Siga la lectura, Henry. Yo puedo leer. Vamos, Henry. Henry, siga la lectura, por favor, Henry. Henry, activa su micrófono, por favor. Siga la lectura, Henry, por favor. Henry, active su micrófono para que pueda continuar con la lectura. Estamos en la página 33 y es el último párrafo, Henry. El señor está prende y apaga el micrófono. A ver, gracias, chicos. Gracias. No es el último párrafo. Tapó su cámara. Vamos, siga, por favor. Yo sí tengo el último párrafo. Henry, vamos. Cuando esté listo, Henry me avisa. Siga, por favor, la lectura, Miguel. Ya le dicen, dice, María Amparo no abrigaba, no abrigaba ninguna esperanza de matrimonio con Santiago y simplemente amaba como se ama al amor. A la primavera, el sol y a la lluvia, por eso se pasaba largo, largas horas soñando con él ya sea en las noches o bajo una ilusión que le... Gracias, 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 David. Siga, siga, Ian. 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 ¿Ahí? ¿Sí? María Amparo. Estamos en la página 34, Ian. Inicie la lectura, por favor. Por eso. En... Rob. Robaba el sueño... Robaba el sueño o cuando se cerraba en el manco de su molesta casa. Solo para verlo pasar al principio en él, ni siquiera se vinaba. Miradla. Finalmente, el amor volteó a sus... A sus puertas. Y cuando... Aquello ocurrió, comenzó un mundo... Mundo... Indio. Indio. ¿Qué? Amas. Amas. Conoció de... Palabras... Palabras bonitas de... Promesas... Ni... Ni de nada. Solo de amor. Gracias. Hasta ahí, mi vida. Sigue, Camilo, por favor. Ok, puf. Ok, puf. Solo de amor en la mirada de los dos. El médico, cuando respondió ese silencioso amor y pasaba repetido el tensión frente al balcóncito de su casa. Marían paros arreglados y se ponía esplendoroso para su discreto enamorado. Pero su madre le repetía frecuentemente, no te ilusiones, hija. Él nunca se casará contigo. Gracias. Siga, por favor, Sofía. En medio de estas circunstancias, un día tocó a la puerta uno de los jóvenes más apreciados de la ciudad y con todo respeto pidió hablar con los padres de María Amparo, a quienes solicitó la mano de la joven. Nunca habían sido novios, ni tampoco ella había sido consultada previamente, pero el joven creyó que su actuación era la más correcta para llegar a convertirse en su primer novio y luego en el amante y dedicado esposo que anhelaba ser. Gracias, mi vida. Hasta ahí. ¿Quién falta leer? Por favor, me levanta la manito. No vamos por otra ronda. Ah, Esteban. Y después Callol, por favor. Ya, pero, a ver, dice... ¿Me escuchan? Sí. Ya. Dice, el rechazo fue el primer impulso que brotó sobre el corazón de María Amparo y estaba profundamente enamorada de Santiago, pero la muchacha más mesurada y pensando que el amor le fuera esquivo con el galante médico. Decidió darle una oportunidad a su pretendiente. Y así también sabría si se sabía donde le daba la mano una vez que le contara lo sucedido. Gracias. Gracias. Largo se le hizo el tiempo que tuvo que esperar para tener la oportunidad de hablar con Santiago. Al fin coincidieron en una fiesta en casa de amigos comunes. Y cuando él le invitó a bailar, ella ingenuamente le contó que alguien había ido a pedirla en matrimonio. Estaba segura que el médico habría de retenerla si es que verdaderamente la amaba. Gracias. Siga, por favor. Vamos a dar otra rondita, ¿no? Siga, Matías. Pero estaba equivocada. El galeno era un hombre maduro y de mucho mundo. Ella era una pobre muchacha sencilla e ingenua, a quien de manera cortés dejó que se fuera. Con el corazón destrozado, ella lamentó su error. Santiago, cegado por Juan, su orgullo no quiso enmendar su determinación. Pero él formalizó su matrimonio con una elegante dama que sus padres le eligieron. En cuanto a María Emparo, desilusionada por la actitud de quien se consideraba su único y primer amor, desistió de casarse con su desconocido prometido o con algún nuevo pretendiente y tomó una radical decisión. Gracias. ¿Qué cree que hizo? Dios mío, ya me estoy imaginando. A ver, Henry, ¿estás listo para continuar la lectura? Profe, yo ya leí toda la historia. Henry, por favor, no me tape la cámara. Estamos trabajando. Puedes hacerlo. Vamos. Si tienes la obra literaria, Henry. Yo, profe, puedo. A ver, espera un ratito, por favor. Henry, ¿tienes la obra literaria? Sí. Perfecto, mi amor. A ver, ubícate, por favor, en la página 35. En la página 35. Y retírame eso de la cámara porque quiero verte perfectamente. Eso. A ver, Henry, vamos a ubicarnos. Tú nos vas a contar qué es lo que hizo María Emparo. Tomó una decisión muy fuerte. Vamos a ver qué hizo. Ayúdame. Estamos en la página 35, en el párrafo... Dos. Dos. ¿Qué es lo que hizo Henry? Cuéntanos. Cuéntanos, por favor, que estamos ansiosos. Vamos. No. Profe, es que a la hora que prendo mi micrófono... Solo manténla aplastadito, mi amor, o actívalo. Sí puedes, Henry. Vamos, siempre participas conmigo. Vamos. Vamos. Cuéntanos qué es lo que hizo. Está en el párrafo dos. ¿Qué decisión radical tomaría? A ver. Activa tu micrófono, Henry. Vamos. Vamos, Henry. Cuéntanos qué decisión tomó. Activa tu micrófono sin recelo. Vamos. Años tenía diez. Ay, se me apagó la cámara. Vamos, Henry. ¿Qué dice que tenía diez años? ¿Qué onda? Vamos, Henry. Vamos. ¿No tienes ganas de participar, Henry? Dieciocho. Vamos. Siga a Leilani. Usted que está activando el micrófono tiene muchas ganas de hablar. Cuéntenos, ¿qué decisión radical tomó? Me haré monja, dijo. Al fin un día la hermosa joven que apenas había cumplido los dieciocho y efectivamente entró en un convento de clausura que había en la ciudad. Prematuras canas pintaban la cabeza del doctor cuando un día fue llamado de urgencia porque se moría una moja del convento de clausura. Gracias, hasta ahí, gracias. Siga, por favor. Luis. Luis, prende tu micrófono. Luis. Toma su maletín y acudió, presuroso a la cabecera de la moribunda. Aquella aventura de su juventud y aquel inocente amor por una jovencita pobre y humilde habían quedado tan hondamente sepultados en sus recuerdos que jamás imaginó podría revivir ante la presencia de esta religiosa que agonizaba y que al mirarla con detenimiento lo dejó paralizado por la sorpresa pronunció. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, siga, por favor, Efraín. Y después Dina. Ya. Pero todo eso no duró más que un instante e inmediatamente. El médico la atendió y aunque las manos le temblaban imprescindiblemente, se examinó con cuidado a la religiosa y le prodigió las atenciones que fueron necesarias para salvarla del inminente peligro. Ya, gracias, siga, Dina. Ya. Antes de retirarse, prometió volver cuántas veces fuesen necesarias. Así lo hizo, continuó haciéndolo, inclusive cuando la paciente había superado el peligro de su enfermedad. Gracias, siga, por favor. Gracias, mi vida. Siga, por favor. Heidi. Siga, Heidi. Siga, mi, Heidi. Página 36, usted inicia, vamos. Ya. No le escucho a mi. A ver, vamos, chicos. ¿Quién está súper pendiente para terminar ya? Siga, Samuel. Yo, profe. Siga, Samuel. Después, Leonel. Después, Camino. Rápido, rapidito. Y acabando, Miguel. Vamos, que era, profe. A ver, no active el micrófono. Siga, por favor, Samuel. Ya. Por eso, un día, la madre abadesa le agradeció su servicio. Y el médico llegó en el convento. Pero él, pero él recordó de María Amparo, ahora convertida en una hermosa y dulce religiosa. Se clavó como una espina en el corazón de Santiago. Gracias. Siga, por favor. Ya no cabía duda de que el demonio trabajaba con habilidad en la alma de ambos, pues ella tampoco volvió a conocer la paz después de aquellas largas visitas durante su penosa enfermedad. Gracias, mi vida. Siga, por favor. Al fin, él logró ingeniarse para citarla a la monja. A las once de la noche en la torre de Campanario, la iglesia donde siguieron bien ese para algún tiempo. Esta historia del fantasma de la esquina de las monjas. Gracias, gracias. Siga, Yuli. Una blanca sábana puesta ahí por dos amantes para apuntar su prohibido amor. Es la historia del fantasma que Santiago había inventado para orientar a la gente para poder verse con su enamorado. Listo, siga, por favor. Gracias, mi vida. Siga, por favor. Ahora la farsa había sido descubierta por el joven de la cantina que exigía confesar la verdad. Y cuenta la lengua de descifrar el enigma, bajó del campanario asombrado de cuánto había escuchado y jamás le reveló lo que descubrió. Listo, siga, por favor. Sofía. Esto se supo. Ay, a Miguel. Sí, siga, a Miguel. Después de muchos años cuando el médico se había convertido en un anciano y cuando la religiosa murió como una santa que dedicó el respeto de su vida. El resto de su vida a expiar ese pecado de amor. Yo digo, en la fuente, loja de ayer, relatos, cuentos y tradiciones de Teresa Mora de Valdivieso. Bien, chicos, excelente. Bien, esta lectura está un poquito extensa, por lo tanto, la actividad es súper corta, por favor. Si usted puede sacar su cuaderno de estudios sociales, sí, va a ubicar la fecha del día de hoy. Lo puede realizar en la tardecita porque usted no lleva tarea de estudios sociales. Únicamente va a realizar esta actividad que estoy segura que le va a gustar, sí. Ponemos la fecha, por favor, del día de hoy, 06 de abril del 2021 y ubicamos la actividad que se va a realizar. Entonces, usted va a dibujar. Puede ser al personaje, escuchará, del Cuscungo o al personaje de la historia que el día de hoy acabamos de leer, ya. Dibujar al personaje de su preferencia entre estas dos lecturas, ¿no? Y es describir los escenarios y épocas de la historia. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si usted dibuja el Cuscungo, ¿qué escenarios y qué épocas va a describir usted? ¿Sí? Toro Valtuminito, profe. El Cuscungo colonial y el Páramo. Perfecto, muy bien. Entonces, usted va a realizar el dibujo del personaje que sea de su preferencia, ¿ya? ¿Y si dibuja el fantasma? Loja. ¿Qué escenarios? Muy bien, Loja. ¿Y qué épocas? Época colonial y... Perfecto. Mire que estas leyes han sido bastante de la época colonial, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Que Diosito les bendiga. Muchas gracias.